Soplo de nuestro espíritu indomable, viento vagual, aliento de salud Alma de nuestra tierra inigualable, respiración de América del Sur Grito de la llanura que reclama, su fiera y orgullosa soledad Tú eres el viento de un estirpe que proclama, la altivez de su ruda libertad Pampero, viento indomito mañero Te le enseñaste al gaucho golpeándole la cara A levantarse la ala del sombrero Pampero, viento macho y alcanero De ti aprendió la raza a corcoviar furiosa Cuando quiso montarlo un extranjero Grito de la llanura que reclama Tu fiera y orgullosa soledad Tú eres el viento de un estirpe que proclama La altivez de su ruda libertad La altivez de su ruda libertad La altivez de su ruda libertad Tu eres el viento de un estirpe que proclama Tu eres el viento de un estirpe que proclama